muy buenos días aquí Bogdan hoy tengo actualización del reto ya tengo cobrado el reloj y ahora os contaré que pasó una cosa que no me gustó nada con el reloj pero lo he solucionado, lo os explicaré he cobrado también la camiseta que por cierto va súper rápido esto de Vinten la mandé a Francia y ayer el tío súper encantado ya en un momento pusieron la pasta y ahora vamos ahora tenemos 450 euros para gastar o sea falta falta esta semana y falta una semana más para estar conseguidísimo así que hoy a gastar madre mía tío no doy una con el pelo tío ahora hoy qué exagerado tío pero bueno es verdad me da igual que vas a dar no mirad aquí ya sabéis que es una los sellos a mí es una cosa que me hace salir corriendo he visto estos de italia y me parecido súper interesante es la verdad que a lo mejor no valen nada pero no sé me han gustado que seguramente valdrán 20 céntimos cada uno el lote de sellos me parece súper interesante así que ya hay algunos cuantos que me han llamado mucho la atención si lo consigo os los enseño vale que grabados más bonitos ojalá un día encuentre un dibujo de este estilo para retirar si aquí en este lote no encuentro nada ya no sé dónde va a encontrar mira todo esto o sea que no encuentro nada hoy para comprar me puedo retirar es la primera vez que veo una moneda de 100 pesetas de estas de 66 falsas porque no tengo las manos cosas mirad eh a ver no es una falsa mala pero nunca había visto este falso mirad aquí qué caja más guapa que hay me ha gustado mucho mirad hay que apretarla por los lados para abrir qué cosa más chula una de las cosas que más me ha gustado esta mañana esta bandeja de plata 800 aquí tiene la marca con los angelitos guau qué guapa que es este me ha gustado mucho la verdad eh a ver si la puedo comprar Rubén aquí se ríe de la compra que he hecho ahora le voy a enseñar no he comprado relojes por 10 pavos y me está diciendo que he hecho mala compra mira ahora te voy a dar una lección de por qué hay que saber lo que compras he comprado esto tienes algo que decir una nuez china 108 monjes tallada a mano el que sabe sabe esto lo que pasa que la habrán lavado algo y se ve muy muy exageradamente feo acaba de pagar 10 euros tengo aquí al testigo delante y esto mínimo 50 ahora la vendo aunque valga muchísimo más impresionado la quiero vender hoy mismo veáis la importancia de saber lo que compráis ahora el chino bueno el otro chino me ofreció de 50 euros por esto parece una broma pero es verdad mira hay algunas caras a ver que había otra por aquí mirad otra 140 libras pero ha dicho que es esto ya sabes me río por no llorar mira 60 no me dejo no me deja entrar aquí aquí he comprado una cosa para el reto pagué 200 euros a ver qué os parece me he equivocado o no bueno ahora os enseño vamos a tomar la carga no pares no pares no pares no no oh yeah what the fuck is this bro what the fuck is this como te mueves como te mueven miraros mi vídeo algunos señor manuelos se han mareado ahora me ha parecido que había oro me ha parecido que había oro y aquí también hay miraros mi vídeo es un rolling darle un vistazo a mi canal eso eso mirad el vídeo de mar que hoy tiene sorpresa tío hoy vamos fuerte vamos vamos a tomar coca cola vamos mirad lo que tenemos aquí es un roll y rubén churen que es decir algo para mis seguidores grandes palabras gracias grandes palabras del churero para vosotros vamos a tomar la coca cola y ahora os enseño no son para el reto ni nada vamos a tomar la coca cola y ya está y seguimos la cosa que he comprado hoy para el reto vale rubén se ha partido el culo pero mira me han ofrecido 50 al chino tío no es una nuez de china trabajo chino de california pero de china no? si esto ahora mismo hacemos así nooo que dame fui cuenta que es para el reto es una chicha de oro tío saldrá una que tenía en casa se me ha abierto y había arañas dentro estaba podrido la podrida la semilla seguro que algunos se pensará que es la misma que yo ya tenía pero no no esto la compré esta mañana vale ya ya vamos ya hemos tomado la coca cola les voy a enseñar las moneditas les voy a enseñar aquí fuera porque se verá mucho mejor estas me las ha traído alguien no son para el reto evidentemente ni nada están disponibles para vender seguramente se van a vender hoy mismo me podéis escribir ya sabéis por el whatsapp vale las dos vale os la enseño a ver que os parecen esta es una 1886 ese guapísimas las dos 5 dólares y la otra es esta 1884 de verdad esto tío como se nota la moneda cuando es de oro tío como se nota algunos golpecitos bueno esta claro pero esto sí que esto sí que da ganas de guardarlas pero no me interesa la verdad queda uno así queda uno después de que la ofrecen qué hora es miraros mi vídeo qué hora es perdona es la hora de saber si hay que comprar o no os perez porque es dejo toda la mañana y no da la vuelta tío tío escúchame espérame espera 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 wait a second que voy a poner el tripoli todo el mundo quiere el sorteo de las cariñosas el sorteo de las cariñosas oye esto lo que dice mal mira lo que es muy bueno yo estoy igual con las monedas ahora que es capricho o capricho o si es una buena jugada o es puro capricho lo importante es darle a lo que dice mal sobre pensar y darle vueltas y pensar y otra vez pensar y darle vueltas la respuesta siempre es no yo no tengo ninguna duda la verdad yo no tengo ninguna duda por quedármelas pero la verdad que hago me las quedo o no que pensáis vosotros que haréis vosotros venga casi acabamos antes yo haré lo contrario vente vente tenemos aquí un debate definitivo churen mark miraos el lo que es que es eso pasitos yo siempre chupo algo de aquí monta una tienda en los encantes no 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 bueno vamos para el medio ya que el cachondeo ya basta al final que ha pasado con los sellos señores que pasa con los sellos que saben una persona que entiende el tema y se los ha llevado todos que queréis que lo diga se los ha llevado todos pero todos los álbumes había unos cuantos de la república italiana que eran interesantes pero claro yo no me quiero meter en cosas que no puedo vender para eso sí que no tengo clientes entonces comprar una cosa para tenerla ahí parada pues como que no me interesa por mucho que podía mirar el catálogo y mirar vendidos había vendidos de 4 en 4 se vendieron 50 euros pero esto es muy complicado la verdad es muy complicado entonces ya es mejor lo complicado de la vida comprar por comprar nada y sobre el oro voy a hacer un vídeo porque tengo unas moneditas más de oro les voy a explicar por qué porque empecé a comprar moneditas bueno algunas para vender pero bueno los explicaré un vídeo entero de eso seguramente al final la bandeja de plata que está aquí en el lote se ha vendido muy guapa mirad aquí hay una tabaquera que pena que está rota esta sí que es antigua esta sí que me la vale una pasta que pena que está reventada para que veáis eh ahora no estoy muy animado para comprar eh y mirad que hay cosas aquí y alguien me dice pero por qué no has comprado tío no lo sé la verdad por qué no he comprado que queréis que os diga no lo sé no no quiero comprar por comprar eh yo quiero comprar cosas guapas que se vendan rápido que las compre bien de precio y ya está me ha hecho gracia porque el otro día también le pregunté por una cosa aquí en el lote y me dijo usted cada cosa que tú tocas la acabo vendiendo tío digo hombre claro porque yo voy por las cosas que son guapas a la vista y guapas de guapas de por sí qué tal bueno yo creo que por hoy estamos completado el día voy a poner las nueces agua la pop si no se la vendo al chino bueno domingo no lunes me ha dicho que vendrá así que ya el reto ya está casi completado vamos a seguir tenemos todavía una semana vamos a seguir para completar la y para hacer algo de pasta y ya como digo atentos a todos los vídeos que haré algún sorteado atentos 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 así que mi gente ya estoy aquí en la moto montado me voy para casa cuidaos mucho seguirme por favor sisplau seguirme a ver el reto de esta semana no sé qué ha pasado tío se ha parado en seco también he ido yo así con un poquito de miedo para no comprar alguien me ha dado una idea de ir por algún pueblo a comprar algo no es mala idea lo que sí que creo que voy a hacer el domingo voy a ir a la plaza real voy a comprar bueno voy a ir a vender seguramente y voy a comprar alguna cosa en la plaza y hacer ahí algún algún negocio pero escucharme sorteo va a ver sí o sí tenemos 450 me gasté 10 tenemos 440 y la nuestra ya la puedo vender todavía me queda la medalla y me queda el libro o sea ya está hechísimo y falta todavía una semana ahora me gustaría hacer una transacción o dos transacciones más para ganar un poquito más os digo al final del vídeo de los retos de la semana sale un vídeo vale así que voy para casa a seguirme darle a me gusta comentar que os ha parecido las moneditas comentar que os ha parecido el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo como que todavía estás aquí y no estás suscrito suscríbete abajo suscríbete suscríbete